Nuestros amigos que nos dieron toda la fiesta de este año son los señores de Ficario. Ellos van a dar a las playeras de la compañera de la S colorida. Es la última playera que siente. La palabra es el señor Carlos de Ficario. A ver, ¿qué es el niño? El número 2, 0, 9. ¿El resto me alcanza? ¿El resto me alcanza? ¿El resto me alcanza? ¿El resto me alcanza? ¿Estamos en el resto, güey? ¿El resto me alcanza? ¿El resto? ¿Cuál fue el número 2, 0? ¿Cuál fue el número 2, 0, 202? ¿Cuál fue el número 2, 0, 204? ¿Qué es la mujer? ¿Quién se antes de la hora? ¿Quién se antes de la hora? El que sigue ¡Aquí me lo va a dar el señor Nahuatl, a nombre de la gente empresa! ¡Woo! ¡Aquí me lo vea! ¡Ay, que no lo vea! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 8, 1! ¡Aquí me lo vea! ¡Esta es la noche! ¡Aquí me lo vea! ¡Aquí me lo vea! ¡Aquí me lo vea! ¡Aquí me lo vea! ¡Gracias!